Amigos ciclofanáticos, bienvenidos a un nuevo resumen del Giro de Italia. Hoy etapa número 5 de 140 kilómetros entre Fraschkatti y Terracchina. Jornada plana ideal para velocistas y en su gran mayoría pasada por agua. El holandés Tom Dumoulin debió abandonar la prueba por causa de la caída que tuvo el día anterior y que además le hizo perder bastante tiempo en la clasificación general. El equipo alemán Sonweb oficializó la novedad en su cuenta de twitter. Las lesiones fueron demasiado dolorosas y fue forzado a abandonar el Giro de Italia en los primeros 5 kilómetros de la etapa 5. El holandés centrará todos sus esfuerzos en su recuperación de cara al próximo tour de Francia, donde también es un firme candidato. El día de ayer entre las múltiples caídas que se presentaron también estuvo afectado el ciclista español Dani Navarro, quien presentó fractura de clavícula de tres costillas y se encuentra en cuidados intensivos aunque fuera de peligro. Otro dato de la jornada anterior fue el insulto que Mikel Landa lanzó sobre el británico Simon Yates, en donde lo culpo por la caída que presentó y que le hizo relegar algunos puestos en la general. A 22 kilómetros de la partida se inició una fuga protagonizada por Miguel Flores de Landroni Giocattoli, Enrico Barbín del Bardiani y su compañero Manuele Orsini, Ivan Santaromita del Nipo Vinifantini, Luis Birbaec del Sonweb y Giulio Ciccone el líder de la montaña del Trek Segafredo. A 75 kilómetros de la meta los corredores de mutuo acuerdo deciden que no habrá diferencias en la general debido al mal clima que reinó durante toda la carrera. A falta de 45 kilómetros para llegar a Terracina, el pedalista belga Luis Birbaec se separa de la fuga y emprende una solitaria aventura en busca de la etapa, objetivo que no logra llevar a cabo, pues a falta de 21 kilómetros es absorbido por el pelotón. A 4 kilómetros de meta se partió el lote con 30 ciclistas, donde en la parte trasera quedaron los candidatos al título y adelante quienes iban a disputar la etapa. En un espectacular remate fueron los pedalistas Fernando Gaviria y Pascal Ackermann quienes calentaron sus piernas y superaron a Arnois Demar quienes había bloqueado el paso, y sobre la línea de meta el alemán superó al colombiano por escasos centímetros. La clasificación general no sufrió modificaciones, primero Primoz Roglic del Jumbo Visma con 19 horas 35 minutos y 4 segundos, segundo puesto para Simon Yates a 35 segundos, tercer puesto para Aníbali a 39 segundos, cuarto para el colombiano Miguel Ángel López a 44 segundos, mismo tiempo de Diego Lissi que está en el quinto puesto, sexto para Rafael Maica a 49 segundos, séptimo Bauke Mollema a 55 segundos, octavo para el italiano Damiano Caruso a 56 segundos, Bob Jongles ocupa la novena posición a 1 minuto y 2 segundos y cierra el top 10 Davide Formolo a 1 minuto y 6 segundos. Otros corredores importantes son Esteban Chávez en el puesto 14 a 1 minuto y 16 segundos, Richard Carapaz en el puesto 16 a 1 minuto y 21 segundos y Mikel Landa puesto 22 a 1.49. La sexta etapa se correrá entre Cachino y San Giovanni Rotondo, un tramo en su mayoría plano y con un premio de montaña a 30 kilómetros de meta con pendientes del 6.5% en promedio. De ahí en adelante al tomar el descenso el terreno se hace ondulado y en los últimos 900 metros van cuesta arriba. Nos despedimos con las mejores energías para el español Dani Navarro y le deseamos una pronta recuperación.